Brian, el Tiquito Vázquez, reconoce que fue ahí donde sentó las bases de lo que hoy es su carrera deportiva. Cuando yo era bucheador de Juegos Nacionales, solo quería representar a mi cantón, porque para mí es muy importante. Y eso le pido que hagan los deportistas, que en verdad se esfuercen en los gimnasios. Porque si no se esfuerzan, no van a tener logros y no van a tener premios, que en verdad el premio es la medalla, que es lo más bonito. El Tiquito Daniela con llegar muy lejos y cumplir sus sueños. Viene una pelea en el gimnasio nacional con Juan Manuel Osorio, submexicano, muy muy bueno, en un torneo que se llama Nocao Las Drogas. Lo pueden buscar en internet, es un torneo a nivel mundial muy muy importante. De ahí de hecho salió Mayorga, Mayorga lo llevaron a un torneo de estos y le dieron una oportunidad para que pelearan un título mundial. Se coronó y así han salido muchísimos boxeadores. El joven pugilista confía en seguir creciendo y que sus triunfos sigan llegando.